Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la semana y la información haciendo referencia al intenso fin de semana de actividades que hemos vivido en Andújar y en la provincia. Como ya les contábamos, el viernes se inauguraba la Feria Internacional de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2022, en Jaén. Todo un referente del turismo de interior a nivel nacional. En esta edición número 20 también estaba presente nuestro municipio, con un renovado stand con el que el Ayuntamiento de Andújar ha hecho hincapié en la amplia oferta del Parque Natural Sierra de Andújar y en el gran patrimonio monumental de nuestra ciudad. Así como también recursos haciendo referencia a la moda flamenca, a la romería o a nuestro embajador, el lince ibérico. El alcalde Pedro Luis Rodríguez ha puesto en valor la presencia de Andújar en este evento de carácter internacional que permite el acercamiento a empresas relacionadas con el sector turístico, así como un numeroso público potencial para nuestra ciudad. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, hacía hincapié en el gran avance en cuanto a turismo se refiere que está consiguiendo nuestra provincia. Estoy contento de que la Diputación Provincial, porque Jaén siga siendo ese referente del punto de vista turístico, que además en un año es importante para el turismo en general en nuestro país, pero por supuesto para la provincia de Jaén, donde los datos que conocemos hasta este momento, hasta el mes de agosto, pues superamos los datos de la prepandemia y estamos muy cerca de conseguir tanto el número de pernotaciones como el número de visitantes, los datos previos a la crisis económica del año 2008. Hablaremos también de la entrega del galardón Rafael Romero, el gallina al reconocido luthier José Rodríguez, el primer andujareño en recibir este reconocido galardón. Nuestra compañera Paqui Esteban, que presentaba el acto, aprovechaba para hacer una entrevista en directo al galardonado, en la que conocimos un poco más sobre su trayectoria. Miguelito Rodríguez y Manuel Reyes, que han sido dos constructores de guitarra de Córdoba extraordinarios, maravillosos, y yo tuve la suerte de conocerlos los dos y contar con su amistad, y para mí han sido los más grandes, porque yo he intentado ser como ellos, yo creo que nunca llegaré a ser como ellos, pero yo por lo menos sigo estando ahí y lo sigo intentando. Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz de Flamenco, puso en valor a la provincia de Jaén con galardones como este. Siempre vemos esa centralización entre Sevilla y Cádiz, pero la provincia de Jaén ha dado siempre grande artista, lo va a seguir dando, y creo que es una labor que desde la Junta de Andaluz de Ciudad tenemos que promover para provocar esa capilarización y esa descentralización. Por lo tanto, para mí esta noche es un auténtico placer. Escuchar un poco la biografía de Rafael El Gallina y un poco hablar de los últimos 100 años de la historia del flamenco. Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura, también hacía hincapié en el trabajo del Ayuntamiento de Andujar por impulsar el flamenco en nuestra ciudad. Apostamos y seguimos apostando desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Andujar por el flamenco, habiendo invertido en los últimos tiempos más presupuestos y recursos que nunca en actividades relacionadas con este arte. Por ejemplo, el convenio de la Peña Flamenca para la promoción del flamenco, el gazpacho flamenco, este galardón que estamos disfrutando en este momento, el flamenco en los barrios, la promoción de unidades didácticas entre las diferentes escuelas e institutos de Manuel Herrera, para que todos nuestros jóvenes conozcan lo que es una soleada, una seguidilla, un fandango o una burería. Tras la entrega del galardón, el ballet flamenco de Andalucía actuó en el teatro principal con un gran éxito, ya que, como había adelantado Miguel Cano, presidente de la Peña Los Romeros, era un espectáculo muy solicitado. Más eventos que hemos vivido en Andujar es la clausura de la programación del séptimo Festival de Música Antigua Ciudad de Andujar, con la actuación de la Orquesta Andalusí. Desde el Ayuntamiento han realizado una valoración muy positiva de este festival, en el que la afluencia en estos actos ha aumentado, así como la participación de músicos de fuera del municipio. El alcalde ha dicho estar muy satisfecho por la gran aceptación e interés de la ciudadanía de Andujar en este consolidado ciclo de música antigua y que, desde el Ayuntamiento, van a seguir trabajando para convertir a nuestro municipio en un referente cultural. Cambiamos de asunto para hablar de la actualización de datos COVID, de la cual informaba el pasado viernes la Consejería de Salud y Consumo. Actualmente hay 206 pacientes confirmados con COVID-19 que permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 8 se encuentran en UCI. En nuestra provincia, en Jaén, hay 18 hospitalizaciones por COVID, de las que 3 están en UCI. En cuanto a datos de Viruela del Mono, que también actualizaba la Junta de Andalucía, a fecha del viernes, 7 de octubre, última actualización, en Andalucía hay 27 casos activos, ninguno de ellos en nuestra provincia. Les adelantamos también que el Cuerpo de la Guardia Civil ya se prepara para su día grande esta semana, este miércoles 12 de octubre, con la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, día en el que realizarán actos oficiales que les iremos contando. Hasta aquí la información a esta hora de la mañana, en el informativo de 1 de la tarde y 9 de la noche, como siempre ampliaremos con detalle las noticias. Gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Radio Andujar, profesionales al servicio de la información. Radio Andujar, profesionales al servicio de la información.